Una nave nuclear ha desaparecido. El sistema nuclear del Sirena 1 ha resultado un completo desastre. Un experimento biológico ha resultado fatalmente erróneo. Hemos perdido el contacto por radio. Un equipo especial de rescate debe descubrir el secreto del océano. Echen un vistazo a eso. ¿Puede identificar eso, Robin? Sirena 1. Adentrándose en un mundo donde lo normal se enfrenta a lo anormal. Mirad lo que se ve por el Canal 2. A esta profundidad no hay reacción fotosintética. Es imposible sin luz solar. Estoy entre las alas. En cambio. ¡Sven, qué pasa, señor! ¡No responda! ¡Vamos! Donde lo que no puede vivir, vive. Conecte a los infrarrojos. Estuvieron aquí, capitán. ¡Dese prisa, capitán! Creo que es el resultado de un complejo proceso. Donde lo que no puede respirar, respira. Sven está en peligro. ¿Puede localizar esa señal? Viene directamente a los otros. Donde lo que no puede sobrevivir, se multiplica. ¡Dios mío! Esa cosa parece casi humana. Hemos estado a punto de morir a causa de un error de la marina. No mío. Nos han estado engañando desde el principio. ¡Cuidado, linda! ¡Mirados de ahí! ¡Mápido, atrás! ¡Más atrás! Cualquier cosa puede ocurrir en la grieta. Cualquier cosa puede ocurrir en la grieta. ¡Más atrás!